Un lleno total en la central de autobuses Estrella Blanca y es que gran cantidad de turistas comienzan a regresar a sus ciudades. Y es que después de la buena temporada vacacional, acercándose el final de las vacaciones y el inicio así como reactivación de actividades, gran número de turistas ingresan a la terminal en busca de regresar a sus hogares, teniendo como sorpresa un incremento y por ende una larga jornada de espera para poder salir del puerto de Acapulco. Una familia de Sinaloa y Morelia mencionó que llevaban rato en espera y que todavía les faltaban al menos tres horas para su respectivo destino, a lo que también compartieron que tendrían que realizar algunos transbordos para llegar a su lugar de origen. Con imágenes de Víctor Andrade, para N3 Guerrero, Diana Diego.